¿Cómo se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo, pero no es así, no somos iguales. Tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León, llegar al fondo y se actúe legalmente. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Si un familiar comete un delito debe ser juzgado. Hay notorias diferencias. En aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones y nos ha financiado el pueblo. Y yo les recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto, desde luego que ellos son libres, pero que no se amparen. De 2013 y 2018 fue consultor, no funcionario público y que su forma de apoyar a Morena era esa, conseguir recursos, dinero para asambleas y otras actividades. David León, repito, había sido designado por el presidente López Obrador para hacerse cargo de la empresa, el gobierno que importará y distribuirá medicamentos, pero informó y además ratificado por el presidente, que no asumirá el cargo hasta que se aclare la situación. El presidente López Obrador coincidió en que no es el mejor momento para que David León asuma esa función. Y le sugerí de que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto. Con esto, pues no podría él, hasta que no se aclare la situación, hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos, como sucedía. Vamos a regresar con David León al final del programa, el hermano del presidente López Obrador, Pío López. López Obrador no ha dicho nada sobre las grabaciones, lo único que hizo fue publicar en su cuenta de Facebook un video con la respuesta que dio por la mañana su hermano, su hermano Andrés Manuel, no ha dicho nada más.